Haz que vuelva a sentirme especial Besándome con todo tu afán La caricia me da en pescicar Con un suave susurro Sabes que me atrapas cada instante en que me rezas la piel Que entregué mi cuerpo ante tus labios tan repletos de fe Me enamoras siendo tú, no necesito más Me enamoras, años luz, de todo lo demás Que me quiten hoy amor Si este amor no es de los dos Me enamoras, solo tú Un mundo entre tú y yo Haz que tiene, tiene, tiene más Esclava de tu instinto moral Déjame que intente conquistar Tu tiempo en un segundo Sabes que me atrapas cada instante en que me rezas la piel Que entregué mi cuerpo ante tus labios tan repletos de fe Me enamoras siendo tú, no necesito más Me enamoras, años luz, de todo lo demás Que me quiten hoy la voz Si este amor no es de los dos Me enamoras, solo tú Un mundo entre tú y yo Me enamoras, años luz, de todo lo demás Me enamoras, años luz, de todo lo demás Que me quiten hoy la voz Si este amor no es de los dos Me enamoras, solo tú Un mundo entre tú y yo Me enamoras, años luz, de todo lo demás Me enamoras, años luz, de todo lo demás Me enamoras, años luz, de todo lo demás